¿Sabe usted? Cuatro personas que estaban trabajando en la limpieza de una carretera en Tajumulco, San Marcos, fueron soterradas. Los cuerpos de socorro tan solo han localizado dos cuerpos de los que se presume han desaparecido. Cuatro personas fallecieron soterradas luego que una luz de piedra les cayera encima. Federico Chávez Chávez, Matías Chávez López y Jerónimo López Morales y Rafael López Chávez trabajaban limpiando un camino comunal en el cacerío La Unidad Tajumulco, cuando de un cerro cayeron piedras y lodo. Hasta ahora se han rescatado a dos de las cuatro personas. El presidente asegura que la ayuda ya está en Tajumulco, San Marcos. Les quiero comentar que ya en San Marcos está desde la madrugada un equipo, la unidad de rescate humanitario del ejército está presente ya. Están los bomberos, está CONRED y también les quiero decir que CONRED prácticamente mucho del presupuesto ellos lo tuvieron que emplear en los primeros meses del año debido a las sequías que provocaron una serie de incendios forestales. Sin embargo, desde el día lunes se le trasladaron ocho millones más a CONRED, que ha empezado a comprar los productos que son necesarios para estar preparados para responder en casos de desastre, especialmente en ayuda humanitaria. Y están listos también 90 millones de quetzales que ya están en caja, que el ministro de Finanzas los pueda trasladar en el momento que sea necesario para que la CONRED tenga los recursos necesarios. Gracias. Gracias.